Hola, soy Lina Marcela, hago parte del equipo comercial de FIGAS, o lo que es lo mismo, atención, servicio, pasión y negociación. Ser parte de este equipo comercial me ha permitido retarme personalmente para poder cumplir las metas comerciales y así mis propios sueños y propósitos. Nuestra premisa es asesorar de manera personalizada. Entendemos que cada usuario tiene una necesidad específica. Nuestro mayor objetivo es escucharlos, acompañarlos y brindarles el servicio donde lo requieran. En la calle somos la cara amable de nuestra organización. Tú mismo te colocas el límite hasta donde quieres llegar. Queremos que tú también conozcas un sitio maravilloso para trabajar. Ingresa a nuestra plataforma de empleo y trabaja con nosotros. FIGAS, ahí siempre.